Hola, soy la doctora Linda Paola Fernández León, oftalmóloga pediatra, y en esta semana mundial del bebé prematuro quiero darles un mensaje a los papitos muy importante. Los bebés que nacen menos de 2 kilos y medio o menor a 37 semanas requieren un seguimiento estricto. ¿Seguimiento por qué? Porque aquellos bebés pueden desarrollar una patología conocida como retinopatía de la prematuridad, que causa ceguera, y esta ceguera es prevenible, por eso es muy importante traer al tamiz visual a sus bebés de forma periódica.